de una vez, porque el tiempo se nos va, a ver que dice yo, que dice yo vente mija, vente, 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 ahí viene una, mujeres, ahí vienen otras dos mujeres a tres mujeres nada más en esa noche, a ver, a tres mujeres porque no cabemos los hombres ahorita voy a subir a los hombres, amigos, mujeres, solamente mujeres, ahí vienen dos ahí viene una, ahí vienen tres, solamente mujeres, solamente mujeres donde siempre están técnicos, nada romántese, eso, arriba de la sierra, mija, mimo a ver cómo le van a vender a muchas chonas, aquí con nosotros en esa noche, paisanas, hombre a eso venimos a divertirnos, ha pasado lo mejor de lo mejor, eso, ahí vienen dos ahí vienen otras dos, tres, véngase mija, véngase chingados, eso, arriba de la cerveza, compa véngase chingados, 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 véngase chingados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esa, esa! ¡Esa vuelta, esa vuelta! ¡Fuera! ¡Esa, eso! ¡Sol, sol, sol! ¡Esa, eso! ¡Esa, eso! ¡Esa, eso! ¡Esa, eso! Música 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 ¡Hombre soltero! ¿Y dónde está la mujer soltero? ¡Hombre soltero! ¡Que levanten la mano todos los hombres solteros!